detrás de cada gloria hay una semilla que se sembró esta es la semilla que tenemos nosotros en puerto rico detrás del astro borico roberto alomar su padre don santo alomar don santo buenas tardes hablarle a su hijo y verlo aquí no es lo mismo nosotros vimos siempre en el sky donde toronto lo vimos en diferentes parques en el mundo entero hoy en rincón dando lo mismo que por muchos años le adiós como usted se siente estar aquí en color en común yo me siento bien gracias a adiós por la buena acogida que nos han dado aquí es un honor para uno es nuestro hijo puede quedando parte de lo que él hizo y que le pueda brindar a estos niños algo para que ellos puedan ver visión de lo que ellos pudiesen hacer ahora mismo no hay segunda base a la historia que se compara con su hijo muchos comentaristas a nivel mundial tienen a bien reconocer que su hijo es la mejor segunda base del mundo esa característica como usted la lleva en el corazón pues fíjate yo lo más importante para mí es lo de ser humano las habilidades que uno tiene hay que trabajar desarrollarla para uno poder obtener lo que uno decide ser pero el ser humano que él es que le ha traído a muchos niños eso es lo que me hacen cuando se dijo y se informó a través de los medios y ustedes reciben la llamada que su hijo era exaltado reconocido al salón de la fama del deporte en tu persona como si yo te pongo para que te digo eso es un privilegio grande porque acuérdate que son solamente 200 y algo lo que hay allá es un círculo de excelencia que cada persona y cada padre y cada padre y cada amigo debe de sentirse orgulloso de ellos porque es algo que no se da a diario algo que no se da cada año así exaltan gente cada año pero es algo que tiene que ser privilegiado para que tú puedas nosotros como medio estamos bien contentos en tenerlo aquí en el oeste específicamente en rincón y verlo usted junto con su hijo es ver que la trayectoria que el legado todavía continúa de parte suyo porque primeramente se mantiene en tremenda condición física usted y segundo que ayuda a su hijo a fortalecer más el deporte en puerto rico no como otras personas que lamentablemente se quedan para ellos se olvidan de sus raíces ustedes todavía siguen el legado de lo que sembraron cuando eran niños bueno eso es algo que siempre hemos tenido queremos traerle algo a nuestros niños para que ellos puedan ser alguien en este mundo para que todo está básicamente basado en negativismo y nosotros queremos traerle algo que es posible eso es algo que nos hace sentir orgulloso nosotros damos clínicas por todo canadá y entonces él quería traerla aquí para que nuestros niños también fueran beneficiados de esta clínica de esta clínica y más allí que él está trayendo guantes a cada uno de ellos así que eso es una bendición don santo gracias por estar con nosotros aquí en tu universo deportivo y para radio 1340 un mensaje a las fanaticas del oeste bueno que le den apoyo al béisbol que como siempre lo han hecho y que nuestros niños sigan mejorando gracias a Dios para radio 1340 santos a los malpados